Según el Departamento Nacional de Estadística, en el séptimo mes del año las ventas del comercio crecieron 1.6%, mientras que los grandes almacenes e hipermercados alcanzaron ventas por 9.6 billones. Aún así, siguen preocupados por las contracciones en otros sectores industriales, como las manufacturas del cuero, alimentos o textiles que oscilan entre el menos 7 y el menos 16%, tarea pendiente en la recuperación económica. Esta coyuntura, de hecho, no sorprendió a diferentes analistas que ya habían predicho un comportamiento alentador para la mitad del año.